Que te falten vitaminas puede ser algo muy serio. Desde trastornos sanguíneos como hemorragias, problemas en la coagulación e incluso debilidad de tu sistema inmune, hasta trastornos neurológicos, sensitivos, irritabilidad, depresión, pueden ser síntomas de falta de vitaminas. Las vitaminas esenciales son 13 y es mucho más común que te falten vitaminas a partir de los 50 o 60 años. Yo te voy a hablar de cada una de las vitaminas esenciales y te voy a contar cuáles son los mejores alimentos, de dónde obtenerlas en la naturaleza, si hace falta que tomes multivitamínicos, cuándo y cómo. Y al final de esta charla te voy a dar cinco consejos fundamentales para que mantengas tu cuerpo saludable. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico cardiólogo. Hablemos de vitaminas en adultos, pero también esta charla es fundamental para los jóvenes. Las vitaminas esenciales son la vitamina A, el complejo B, que incluye la vitamina B1, 2, 3, 5, 6, 8, el ácido fólico, también llamado vitamina B9 y la vitamina B12, la vitamina C, D, E y K. Empecemos por la vitamina A, también llamada retinol. La vitamina A, también llamada retinol, cumple su función principal en la vista, pero también en el sistema inmunológico, es decir, mejora tus defensas e incluso en el crecimiento de los huesos. También se lo conoce por ser un potente antioxidante. Y sabes una cosa? Es muy fácil conseguir las cantidades necesarias de vitamina A en los siguientes productos. Frutas y verduras coloridas zanahoria, mango, melón, espinacas, pero también pescados, productos lácteos y carnes. De esta manera vas a llegar con seguridad a los 700 a 900 microgramos que se necesitan por día. Es necesario que tomes multivitamínicos o vitamina A que te suplementes con pastillas. Sabes cuál es el mejor multivitamínico que contiene vitamina A? Justamente las fuentes naturales. En la mayoría de los casos, a menos que tu médico te indique lo contrario, no es necesario suplementarte con vitamina A. De nuevo, a menos que tengas una condición que así lo amerite. Si comes estas frutas y verduras que nombre entre otras tantas, es probable que tengas la cantidad necesaria de vitamina A. Suplementarte con vitamina A por tu cuenta, sobre todo cuando pasas los 10 mil microgramos por día, puede producirte efectos secundarios desde irritación, dolor de cabeza, diarrea, etcétera. Por eso come alimentos que tengan vitamina A y evita suplementarte al médico que a menos que tu médico te lo indique. Vitamina D. Tu cuerpo realmente va a poder combatir mucho mejor las infecciones por virus, bacterias y hongos. Si tenés suficientes cantidades de vitamina D, es una vitamina que muy comúnmente nos falta cuando superamos los 60 años, pero también puede ocurrir en jóvenes. Depende del color de piel y en qué latitudes vivan. La vitamina D también habrás escuchado que es fundamental para absorber, metabolizar o controlar el calcio, el fósforo y el magnesio. Y está muy relacionado a evitar enfermedades de huesos frágiles. Y déjame contarte un tip interesante. La vitamina D en realidad no es una vitamina, es una hormona. De aquí viene su peligro. Muchas veces la gente simplemente empieza a tomar vitamina D por su cuenta sin saber si necesita o no. Pero al ser una hormona, si te pasas de la dosis recomendada, es muy peligrosa. La vitamina D, el 90% de ella proviene porque nuestra piel la sintetiza a partir de grasas especiales que en contacto con los rayos ultravioleta del sol se convierte en un precursor que luego se convertirá en vitamina D activa. Pero también la podés obtener de fuentes naturales de alimentos que te voy a contar a continuación. Es muy importante que sepas que si usas protector solar, tenés la piel muy oscura o vivís en latitudes muy extremas o donde no sale mucho el sol, seguramente tendrás déficit de esta vitamina. Es muy difícil suplementarte lo suficiente por la vía alimentaria. Por eso es muy común que tu médico te lo recomiende, en especial si tenés déficit. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener suficiente cantidad de vitamina D? Exponete al sol por lo menos tres veces por semana, unos 15 a 20 minutos a las 9 o 10 de la mañana. Hay horarios más peligrosos, más cerca del mediodía y a las 5 o 4 de la tarde. Evita el protector solar en esos horarios y no te pases porque podés tener irritación de la piel. Tampoco sirve estar detrás de una ventana porque eso bloquea los rayos ultravioletas. Y si tenés edad avanzada, pedir a tu médico que te la doce para ver si tenés cantidades insuficientes. En general podrás conseguir algunas cantidades de vitamina D de algunos pescados grasos, salmón, trucha, atún, caballa, hígado, pero también de la yema del huevo, de la leche fortificada y de otros productos fortificados. Se necesitan más o menos por día entre unas 600 y 800 unidades internacionales de vitamina D. La pregunta es ¿hace falta consumir suplementos de vitamina D? La respuesta es es posible que sí. A partir de los 60 a 65 años, si tus cantidades de vitamina D son insuficientes o si tenés alguna enfermedad que lo amerite. Si bien la cantidad de suplementos que vas a necesitar depende de la patología que se quiera tratar, se acepta que unas 1000 a 2000 unidades internacionales por día de vitamina D resultan seguras. Ahora, nunca te automediques porque recordá, es una hormona y puede producir intoxicaciones que pueden llegar a ser muy graves. Tu médico te va a indicar cuál es la dosis para la patología o para la necesidad que tenés. Vitamina C, ácido ascórbico, un poderosísimo antioxidante. Saben que la vitamina C participa en la formación de cartílago, músculo y colágeno, pero también sirve para el proceso de coagulación de la sangre. Necesitamos unos 75 a 90 miligramos de vitamina C por día. Ahora, esta vitamina en nuestro cuerpo no puede producirla. Por eso es muy necesario que la consumas en tu dieta. Esta vitamina la vas a recordar porque está presente en los cítricos como el limón, la naranja, etcétera, pero también en frutas como la guayaba o en vegetales de hojas verdes como la espinaca, el brócoli, entre otros. No te olvides que también el tomate y el morrón pueden poseer suficiente vitamina C. Ahora es muy común que se recomiende empíricamente tomar multivitamínicos que contengan vitamina C. Es realmente necesario. Vas a prevenir enfermedades tomando suplementos de vitamina C. La respuesta es probablemente no, porque si consumís lo que te acabo de decir, es probable que tengas cantidades suficientes e incluso mucho mayores a las necesarias. Hay algunas terapias que se están probando como un potente antioxidante que se inyecta en la avena o super dosis por vía oral. Esto no está recomendado de ninguna manera hasta ahora. Los estudios no alcanzan y yo sería muy precavido hasta el momento sobre la vitamina C y esta indicación. Por eso recordar, la mejor forma de obtener vitamina C es a través de consumirlo en los alimentos. Más tarde te voy a hablar en general de los multivitamínicos. Recordá que cualquier suplemento que consumas en exceso o sin indicación puede tener efectos secundarios. Si tomas mucha vitamina C, es probable que formes más cálculos en los riñones, más piedras, entre otras cosas. Hablemos de la vitamina K, una vitamina prácticamente desconocida por la población en general. Si te falta vitamina K, es probable que tengas problemas para coagular las sangres y sangrados espontáneos. ¿Por qué? Porque ayuda a la síntesis de unas proteínas fundamentales para el proceso de la coagulación. La vitamina K es muy fácil conseguir cantidades suficientes de vitamina K porque están presentes principalmente en las hojas verdes oscuras, espinaca, brócolis, coles de Bruselas, pero también en pescados, lácteos, frutos secos. Tene cuidado si sos un paciente que toma anticoagulantes, porque en algunos casos si vos estás anticoagulado con, por ejemplo, aceno, cumarol o warfarina, consumir cantidades altas de vitamina K pueden interferir con tu anticoagulación. Es probable que tu médico, si tomas estos tipos de anticoagulantes, te pida que disminuyan la cantidad de algunos de estos alimentos, principalmente las verduras de hoja oscura. La vitamina E, un potente antioxidante, se puede conseguir muy fácil en aceites de origen vegetal, semillas, hortalizas de hojas verdes. Es muy importante para el sistema inmunológico. Ayuda a la función de la vitamina K y a la formación de glóbulos rojos. Hablemos ahora de una de las más importantes vitaminas, la vitamina B. Antes de pasar a hablar de las multivitaminas y cinco consejos. Vitamina B es un complejo muy amplio. Acá están todas, de las cuales las más famosas que habrás escuchado son el ácido fólico y la vitamina B12 participan en muchísimos procesos del cuerpo. Formación de glóbulos rojos, formación y participación de glóbulos blancos, sistema neurológico y periférico ayuda a aislar los cables de nuestros nervios y conducir mejor los impulsos, etcétera. De hecho, la vitamina B9, el ácido fólico es fundamental para las embarazadas porque participa en el proceso de formación correcto de los tejidos. Si las embarazadas no tienen suficiente ácido fólico, pueden estar predispuestas a que sus niños nazcan con malformaciones. Por eso seguramente que te suplementarán. Si tenés déficit de vitamina B12, puedes tener problemas de irritabilidad, depresión, ansiedad, trastornos neurológicos como sensaciones extrañas en las piernas, parálisis de algunos nervios, anemia, sistema inmunológico débil, etcétera. Por eso es fundamental que sepas de dónde proviene. Vamos a hablar solo del ácido fólico y la B12, porque las otras están casi en el mismo, en los mismos alimentos. La B9, soya, nueces, col de Bruselas, espinacas, brócoli, legumbres y guisantes. Es muy fácil de conseguir cantidades suficientes. En algunos casos es necesario suplementar como el cual en la embarazada, por ejemplo. En cambio, la vitamina B12 recorda esto. Es muy fácil encontrarlas en los productos de origen animal. Estoy hablando de las carnes, sean carnes de ave, carne de pescado, carne de vaca. ¿Y saben qué? Es fácil tener déficit de vitamina B12 a medida que crecemos. ¿Por qué? Porque tomamos medicamentos como protectores gástricos, el omeprazol, por ejemplo, causa disminución de la vitamina B12. La metformina, un medicamento fundamental para la diabetes, causa disminución de la vitamina B12. Entonces es fundamental que tu médico cada tanto te doce vitamina B12 si cree necesario. ¿Por qué? Porque puede ser necesario que te suplementes con ella si tus cantidades de vitamina B12 no son suficientes. Pero si vos mantenés una dieta variada en la cual incluís estos productos o productos fortificados como leche o consumís huevo, es probable que no necesites suplementos. Pero si vos seguís una dieta vegetariana o vegana, es probable que sí requieras suplementos porque es muy difícil conseguirlas en productos de origen no animal. Digo esto porque muchos vegetarianos y veganos no saben y a la larga van a tener este déficit. Entonces es recomendable que si haces alguna de estas dietas, seas muy responsable y sepas con qué tenés que suplementarte para mantener una vida saludable. Yo no estoy en contra del veganismo ni el vegetarianismo. Solo creo que hay ciertos nutrientes que debemos aportar exógenamente. Entonces contestemos la pregunta. ¿Son necesarios los multivitamínicos llegados los 50, 60, 70 años? La respuesta es esta. En general no. Y esto lo digo yo porque hay una controversia gigantesca entre los expertos sobre esto. Hay estudios que son no concluyentes. Está claro que si vos tenés una enfermedad o el déficit de algún de alguna vitamina, por ejemplo, vitamina D en los adultos mayores, vitamina B en los pacientes operados del estómago o del colon o que toman metformina o que toman omeprazol, vitamina B9, ácido fólico en las embarazadas. En esos casos sí tenés que suplementarte sin duda alguna. Pero en general una persona sana no requiere suplementación de ningún tipo de estas vitaminas. ¿Por qué? Porque los ensayos no han mostrado ningún beneficio. Muchas veces los multivitamínicos se prometen como la cura para o la prevención para resfríos, gripe, que mejoran tu sistema inmunológico, etcétera. En general, si vos consumís una dieta variada, vas a tener las cantidades suficientes de casi todas las vitaminas, salvo algunas excepciones que te conté antes. Incluso consumir multivitamínicos pueden traer efectos secundarios si no están indicados correctamente. Déjame que te cuente los cinco consejos que yo creo muy importante para tener una vida saludable y para tener suficientes cantidades de vitamina. Una dieta variada que incluya productos de origen vegetal y productos de origen animal, bajos en azúcar, bajas en harina, bajas en grasas malas, altas en vitaminas y minerales, frutas y verduras de todos los colores, carnes principalmente blancas, pescado de pollo, por ejemplo, y evitar carnes grasas rojas embutidos. Número dos, mantener un peso corporal adecuado. Es decir, si tenés sobrepeso u obesidad, disminuí la cantidad de calorías que comes sin privarte de nada. Si vos te privas, es probable que en los pocos meses tengas un efecto rebote. Cambia los hábitos, no hagas dietas, cambia los hábitos de vida, acostumbrate a una vida más sana. Número tres, realizar ejercicios frecuentemente. Si podés, todos los días mejor y si no, como mínimo tres veces por semana. Cualquier ejercicio fundamental, subir, bajar escaleras, caminar, hacer natación, bailar, etc. Una vida saludable debe incluir ejercicios. Hace una vida libre de tabaco. No fumes vos ni que te fuma en cerca. El tabaco daña todos tus órganos. Podés dejar hoy mismo el tabaco. Incluso hay especialistas que te ayudarán a hacerlo. Esto se llama cesación tabaco. Y número cinco, mantener una salud mental estable. Trata de ir al psicólogo si tenés muchos problemas. Salí a caminar, lee un libro, ten un tiempo para vos, para tu familia y para tus amigos. Espero que esta charla te haya sido realmente útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.